Su cintura haciéndome a mi este equipo Su cintura que boca abierta a mi me dejo Su cintura que rompe, rompe con to Su cintura como es, su cintura vamos a ver Su cintura, su cintura, su cintura, weki, weki 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 Weke, 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 we Y tú lo sabes mami, tú eres peligrosa. Con tu figura mami, tú eres peligrosa. Estás partiendo mami, tú eres peligrosa. Dale, peligrosa. Oye, y ellas son bacanas, pero peligrosas. Tan ricas para todas ellas. Y pa' abajo, y pa' abajo. Y pa' abajo, y pa' abajo, y pa' abajo. Y pa' arriba, y pa' arriba, y pa' arriba, y pa' arriba. Su cintura haciéndome a mí, te tippo. Su cintura que boca abierta a mí me dejó Su cintura que rompe, rompe con todo Su cintura como es, su cintura va a mover Su cintura, su cintura, su cintura, weki, weki 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 Weki, 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 weki Su cintura, 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 su cintura. Toma lo tuyo pa que sienta que yo vengo duro así calao, montao con un flow adelantao encima lao. Toda la mami le gusta porque siempre le he montao, muevan el nalgaje pa que sientan. Recalla apretadita, recalla apretadita, recalla apretadita, toma duro pa que sientan. Recalla apretadita, recalla apretadita, recalla apretadita, toma duro pa que sientan. Tu eres peligrosa, y tu lo sabes mami tu eres peligrosa, con tu figura mami tu eres peligrosa. Estas partiendo mami tu eres peligrosa, dale peligrosa. Tu eres peligrosa, y tu lo sabes mami tu eres peligrosa, con tu figura mami tu eres peligrosa. Estás partiendo mami, tú eres peligrosa, dale peligrosa Ruido es cool, ruido es cool The Mixtape, como los tiempos de antes, tú lo sabes Oye mi amor, reconoceme aquí, oye, como los tiempos de antes Oye, este es el mismo de Ponte Traviesa, Ponte Traviesa, Ponte Traviesa Yo te lo dije, Lios Music, ajá, una vaina bacana